La pista de Tartán del Tequio se engalanó a recibir a los atletas de las diversas regiones del estado, pero sin duda, una de las pruebas más esperadas fue Steeply Chase, donde los atletas hicieron el menor tiempo posible para obtener un boleto para el regional de la especialidad. Una a uno, los atletas pasaron las vallas con obstáculos ante la mirada del público que se dio cita en dicha pista. Cabe mencionar que esta carrera atlética con obstáculos es una de las más representativas de las competencias olímpicas y campeonatos de atletismo. La prueba tiene su origen en las Islas Británicas y está inspirada en las competencias de obstáculos con caballos. De esta manera, en los próximos días la Federación de Atletismo de Oaxaca dará a conocer la lista oficial de los atletas que contenderán en el regional de la especialidad en busca de obtener un boleto para la Olimpiada Nacional 2015. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.